Ahora vamos a ver generalidades de la mano. Básicamente vamos a ver huesos y ligamentos. Entonces la mano, podemos dividirla en tres regiones, que va a ser la muñeca, los metacarpos y las falangias. Ahora podemos dividirlo como queramos. Básicamente la mano, la mano es una continuación del antebrazo que se continúa con la muñeca, que se continúa con la mano. O sea, todos son continuos. Vamos a hacer la división donde queramos, pero todos son continuos. Específicamente la muñeca es la articulación de los huesos del carpo con el radio y el cúbito. Radio y el cúbito. Entonces vamos a ver los huesos. Tenemos siempre como modelo anatómico que utilizamos el lado derecho. Entonces, estamos viendo así. Tenemos el radio. Así. Así. Luego está el cúbito. Así. Luego están los huesos del carpo. Que ahorita los ponemos. Este es el escafoide. Semilunal. Piramidal. Pisciforme. Luego está trapecia. Trapezoide. Hueso grande. Y hueso ganchoso. Entonces tenemos escafoide. Escafoide semilunar. Piramidal. Piramidal y pisiforme. Esta es la hilera proximal. O sea, son cuatro. Cuatro en la hilera proximal. Y cuatro en la hilera distal. En la proximal tenemos escafoide semilunar. Piramidal y pisiforme. Y en la distal tenemos trapecio trapezoide. Hueso grande y hueso ganchoso. El hueso ganchoso tiene una apófisis. Que es el gancho del hueso ganchoso. Este de aquí. Entonces son. Los huesos del carpo son cuatro distales. Cuatro proximales y cuatro distales. Y en este orden. Yendo de radial a cubital. Aquí el orden fue de radial. A cubital. Escafoide semilunar. Piramidal y pisiforme. Trapecio trapezoide. Hueso grande y hueso ganchoso. Luego tenemos los metacarpos. El primer metacarpiano. Primero metacarpiano. Segundo metacarpiano. Tercer metacarpiano. Cuarto metacarpiano. Quinto metacarpiano. ¿Qué son estos? Primero metacarpiano. Segundo metacarpiano. Tercero, cuarto y quinto. Cada metacarpiano tiene la base. La diáfisis. Y una cabeza. De hecho la cabeza. Cuando hacemos reflexión de la articulación metacarpofalángica. Que ahorita la vemos. Esto que protruye. O dicho de otra forma. De los nudillos. Son la cabeza. De los metacarpianos. Aquí están los huesos del carpo. Siempre nos imaginamos. Siempre nos imaginamos los huesos del carpo como aquí. Pero en realidad están más distan. Como por acá. Y esto. Aquí están los metacarpianos. Estos son los metacarpianos. Y aquí está la cabeza de los metacarpianos. Esta es la cabeza. Y aquí vienen los metacarpianos. Luego están las falanges. Todos tienen tres falanges. Todos tienen tres falanges. Salvo. El primer dedo. Que tiene dos. Más o menos como así. Así. Entonces. Todos tienen tres falanges. Salvo el primer dedo. Que tiene dos. Esta es falange proximal. Falange media. Y falange distal. Proximal media distal. Proximal media distal. Proximal media distal. Aquí solo son dos. Falange proximal. Y falange distal. Que es esto que sobresale. Falange proximal. Media distal. Proximal media distal. Proximal media distal. Proximal media distal. Proximal distal. Que es lo que tenemos aquí. Huesos del carpo. Metacarpianos. Falange proximal. Falange distal. Metacarpiano. metacarpiano, falange proximal, falange media y falange distal. Metacarpiano, falange proximal, falange distal y falange, perdón, falange proximal, media y distal. Metacarpiano, falange proximal, media y distal. Entonces, esos son los huesos del carpo. Esos son los huesos del carpo. Y entonces la mano tiene esta forma. Así, así, así y así. Ahora, de los movimientos de la mano, es muy claro cuando hacemos flexión y extensión de las articulaciones. Pero cuando hacemos abducción y aducción, lo vamos a medir relativo al segundo dedo. Los movimientos de abducción y aducción se miden relativos al segundo dedo. O el dedo índice. Si hacemos, viendo ese dedo, si está así, está abducido. Abducido, porque está lejos, se está alejando del eje mayor del segundo dedo. O sea, está abducido. Si está así, si está así, se mueve para acá, se aducido, porque se está pegando al segundo metacarpiano. Entonces, movimientos de abducción y aducción son relativos al segundo dedo. Ahora, específicamente la muñeca, vamos a ver articulaciones. Entonces, esto es la muñeca. Y vemos cómo la muñeca es la articulación entre el radio, y el radio se une a dos huesos, que es este, que es el escafoide, y este, que es el semilunar. De hecho, aquí vemos cómo el radio, aquí tiene una faceta articular donde va el escafoide, y una faceta articular donde va el semilunar. Luego está el cúbito, que se articula con el piramidal. El cúbito se articula con el piramidal, que de hecho tampoco están tocando, no especialmente. Y vemos cómo esta, esta protuberancia, es la estiloides radial, y esta de aquí, es la estiloides cubital. Esta es la estiloides, esta es la estiloides radial, esta es la estiloides cubital. Y vemos cómo la estiloides radial es más distal que la estiloides cubital. O sea, pues está más hacia la mano, está más distal. La estiloides radial termina más distal que la estiloides cubital. La estiloides radial termina más distal que la estiloides cubital. Esto permite que hagamos una mayor abducción de la muñeca, que abducción de la muñeca. Y para no confundir, en posición anatómica, estamos así, la mano está así. Esta es abducción, esta es abducción. Pero cuando usa la mano, la podemos mover como queramos, y es difícil orientarnos cuál es lateral, cuál es medial, o qué es abducción, qué es abducción. Entonces mejor nada más vamos a enfocarnos en el lado radial y el lado cubital, y con eso no hay pierde. Entonces es más fácil o hacemos una mayor desviación cubital de la muñeca que desviación radial de la muñeca, por el hecho de que la estiloides radial termina más distal que la estiloides cubital. Ahora vamos a ver arcos de la mano, el arco de carpo. Primero tenemos esta articulación. Es la articulación de radial y cubito con los huesos del carpo. La articulación entre los huesos del carpo y los metacarpianos, articulación entre metacarpianos y huesos del carpo, se llama articulación metacarpo-metacarpianos. Articulación entre la cabeza del metacarpo y la falange proximal, cabeza del metacarpiano y falange proximal, se llama articulación metacarpo-falangica. Metacarpo-falangica. Y articulación entre el falange proximal y el falange media, o entre el falange media y el falange distal, o en el caso del pulgar, entre el falange proximal y el falange distal, se llama articulación interfalangica. Entonces tenemos articulación carpo-metacarpiana, que es entre el carpo y el metacarpo, metacarpo-falangica, que es entre el metacarpo y el falange, y articulaciones interfalangicas, una y dos. Todos tienen dos articulaciones interfalangicas, salvo el pulgar que tiene una articulación interfalangica. De hecho aquí lo podemos ver. ¿Qué es donde están estas marcas? Aquí, esta es falange distal, es falange media y falange, perdón, falange proximal, falange media y falange distal. Falange proximal, media y distal. Esta es la articulación interfalangica proximal y articulación interfalangica distal. O sea, este es falange proximal, falange media y falange distal. Pero esta articulación es interfalangica y esta también. ¿Cómo las diferenciamos? Esta se llama interfalangica proximal, Esa se llama interfalangica distal. Y esta pues nada más interfalangica porque solo es una. Aquí otra vez, o bueno aquí, falange proximal, media y distal. Esta es la articulación interfalangica proximal, esta es la articulación interfalangica distal. Y ahora si vamos con el arco de la muñeca. Entonces, los huesos del carpo no están en un plano así como está dibujado aquí, sino que forman como un arco, que es como se ve aquí. No todos están en el mismo plano XY, sino que hay unos que están como más posteriores y otros más anteriores, formando el arco del carpo. El arco del carpo tiene borde radial, borde medial. Puedo decir borde lateral, borde radial o borde lateral, y borde medial o borde cubital, pero decimos lado radial y lado cubital para no confundir. El borde radial va a ser el escafoide y el trapecio. Y el borde cubital va a ser el piramidal. Piramidal. Específicamente, el escafoide tiene un tubérculo, que es este, y el trapecio tiene un tubérculo, que es este. Tubérculo, tubérculo. Esto forma la parte radial del arco, o sea, el arco base. Si lo ponemos así, así, no sé si se alcanza a ver, pero se forma un arco en donde lo que se ve es el tubérculo del escafoide y el tubérculo del trapecio. Y aquí está el piramidal. Piramidal. Esta es la parte radial y parte cubital del carpo. Y luego, aquí, va un tejido fibroso que une el lado radial con el lado cubital, o la pared lateral y pared medial del arco del carpo. Una así. Y esto es el retináculo flexor, que lo vamos a ver mucho más específico en el siguiente video. Y convierte el arco, o sea, aquí vemos cómo se hace un arco, convierte el arco del carpo en, aquí al tener una banda, se forma un túnel, y ese es el túnel del carpo, por donde pasan flexores, pero lo vamos a ver más adelante. El piso del carpo y parte más distal del carpo está conformada por los huesos del carpo. El piso del arco del carpo y parte más distal está conformada por los huesos del carpo. Ese es el arco, y es muy importante por las estructuras que pasan ahí. Y luego tenemos ligamentos, ligamentos que refuerzan, refuerzan la muñeca, o bueno, las articulaciones, la muñeca y las metacarpofalangicas y las interfalangicas. Entonces, es que ya no tengo colores. Ligamentos que refuerzan la muñeca. Ligamentos que refuerzan la muñeca. Tenemos muchísimos ligamentos aquí en la mano, tenemos muchísimos, se los vamos a mencionar algunos, que son ligamento colateral radial del carpo, ligamento colateral cubital del carpo, ligamento radiocarpeano dorsal, ligamento radiocarpeano palmar y ligamento cubitocarpeano palmar. Entonces, ligamento colateral radial, este va de la estiloides radial al escafoides y al trapecio. Entonces, tenemos un ligamento que va de la estiloides radial al trapecio, perdón, al escafoides del trapecio. Este es el ligamento colateral radial. El ligamento colateral cubital va de la estiloides cubital. Luego tenemos el radiocarpo dorsal, radiocarpeano dorsal. Este va, pues, de radio al carpo. Es un ligamento así. Dorsal, o sea, está en la parte posterior. Luego está radiocarpeano palmar, que va, pues, de radio al opuesto del carpo, radiocarpeano palmar, y cubitocarpeano palmar, que va del cubito a carpo, entre muchos otros ligamentos que tenemos. Los que reforzan la única, básicamente decimos colateral radial, colateral cubital, radiocarpeano dorsal, radiocarpeano palmar, y cubito, carpeano palmar. Ahora, ligamentos de... Ligamentos en la articulación metacarpofalagica. En la metacarpofalagica tenemos ligamento lateral, ligamento medial, y tenemos ligamento palmar. O digamos, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial y palmar. El palmar va aquí, digamos, justo en la articulación. Pero es un ligamento. Eso que estoy poniendo es ligamento. Es un ligamento. Ligamento. Tenemos ligamento colateral lateral. O sea, pues, está en la parte lateral. Está así, parte lateral es, o parte radial es acá. Entonces, ligamento colateral. Lateral. Ligamento colateral lateral. Ligamento colateral lateral. Ligamento colateral medial. Entonces, está el ligamento palmar. Y lo voy a poner igual aquí, pero de otro color para no confundir. Los huesos los voy a poner de otro color. Bueno. Nada más está metacarpeano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego las palanjes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Así. Entonces, está el ligamento colateral. Ligamento palmar. Ligamento palmar. Entere metacarpo y la falange. Ahí está el ligamento palmar. Luego, ligamento colateral lateral. Ligamento colateral medial. Y luego tenemos un ligamento. Que es ligamento transverso metacarpiano. Profundo. Profundo. Que este comunica ligamentos palmares de un dedo al otro. Lo podemos hacer así. Entonces va así. 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 Y solo son tres. Solo son tres. Uno que va del primer dedo al segundo. Otro del segundo al tercero. Y otro del tercero. Este es primer dedo. Segundo. Tercero. Cuarto. Uno que va del quinto a cuarto. De cuarto a tercero. Y este es tercero a segundo. Aquí es muy importante. No hay ligamento transverso metacarpiano. Entre segundo y primer dedo. Y eso es lo que nos da muchísima movilidad del primer dedo. Digamos ligamentos aquí en la metacarpofalagica. Está el ligamento palmar. Ligamento palmar. Ligamento colateral lateral. Ligamento colateral medial. Y ligamento transverso metacarpiano. Que solo va de quinto a cuarto. De cuarto a tercero. Y de tercero a segundo. Pero no de segundo a primero. Y luego ligamentos. De las falanges. O de las articulaciones interfalangicas. Que es básicamente lo mismo. Tenemos ligamento palmar. Tenemos ligamento colateral medial. Y ligamento colateral lateral. Y entonces. Aquí en las interfalangicas. Tenemos ligamento palmar. Aquí también ligamento palmar. Ligamento palmar. Ligamento palmar. Aquí solo tenemos uno. Ligamento palmar. Lo voy a poner aquí también. Ligamento palmar. 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 Medial y colateral lateral Colateral lateral Colateral lateral Colateral lateral Colateral lateral Aquí igual Colateral lateral Colateral lateral Y luego colateral medial Colateral medial Aquí solo hay una articulación interfalagica Aquí hay dos, colateral medial, colateral medial Colateral medial, colateral medial Medial, medial, medial Colateral medial, colateral medial Colateral medial, colateral medial Colateral medial, colateral medial Colateral medial, colateral medial Así Entonces, ligamentos de la mano O los más importantes Son los de la muñeca Que es ligamento colateral radial Ligamento colateral radial Ligamento colateral cubital Luego de la metacarpofalágica está ligamento palmar, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial y ligamento transverso metacarpiano que solo hay tres. Y luego en las articulaciones interfalágicas está ligamento palmar, ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial y esos son los ligamentos más importantes. Entonces mano la dividimos en los huesos de carpo metacarpianos y falajes, los huesos ya vimos escafoides, semilunar, piramide, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Tenemos lo que se llama el eje, que es, muy bueno aquí ya ocluye el hueso, pero es así. Es una línea que va del radio, pasa por el hueso semilunar, luego hueso ganchoso y luego tres. Este es el metacarpiano. Es este eje, radio, semilunar, hueso grande y tercer metacarpiano. Así podemos pintar una línea. Tercer metacarpiano, hueso grande, semilunar y radio. Y ese es el eje. Gracias.